Shake de ofertas. Obtén una página web personalizada con las ofertas del momento, salidas top y los viajes favoritos. Es muy sencillo, sigue los siguientes pasos. Elige un nombre, solo podrás colocar letras y números sin caracteres especiales. Da clic en aceptar. Listo, has generado tu página. Verás un enlace y código QR que al compartir con tus clientes les mostrarás las mejores promociones de viajes.